¡Qué alegría! ¡Oiga! De otro Dios, que no es el Dios, de mis mayores ni de mi devoción, ven conmigo, que tu tribo espera. Quiero ofrecerte de mi tierrita, la cosechita que ya está en flor, un chonto cocido, guaro de caña, lo de mi raza y toda su tradición. ¡Oiga, qué hermosura! ¡Qué hermosura lo que nos ha dejado!